Comenzaron las pláticas para llegar a algún acuerdo entre el gobierno municipal y las empresas transportistas. Así lo dio a conocer el presidente municipal, Ismael Pérez Ordaz, quien señaló, la tarde del pasado martes tuvo la primera reunión con algunos empresarios del transporte. En la semana pasada, en alguna entrevista que me hicieron ustedes, les comentaba yo que yo estaba abierto para poder platicar con cada una de las empresas. Y el día de ayer iniciamos con estas pláticas con los que se han venido acercando y con los que nos han venido solicitando que puedan estar platicando. El primer edil comentó que en próximos días se estarán entregando los títulos de concesión a las empresas que las hayan conseguido en 2005 y que por algunas cuestiones no han sido entregadas, aunque en diciembre del presente año se tendrán que renovar. Miren, no se entregaron ayer las concesiones, ninguna, pero estamos por entregarlas en estos días a todos los que la tengan. O sea, hace muchos años, en el 2005, salió un decreto en donde se mencionaban algunas concesiones. Físicamente se entregaron muy pocas. Lo que vamos a hacer es regularizar esto. Son las concesiones de aquel entonces. Con imágenes de Rosa Duarte, para Vía Noticias, Mayra Mondragón.